Ya no quiero seguir con esto. Mi amor, pero ¿por qué? ¡Linda! ¡Hola, mis niños! Yo soy Ingrid. Y yo soy Tali. Y en este video vamos a hacer un test. ¿Qué? ¿Toperona? No, un test. Ya. Son palabras mayores para este programa familiar. Cuéntanos, mi amor, ¿cómo llenaste a esta idea? Pues yo estaba así hace un mes. Me senté, tenía mi café y me puse a pensar y dije ¿Qué tan buena será mi relación con Tali? Porque yo sé que la amo, pero ¿será recíproca? ¿Recíproca? ¿Recíproca? Perdón. Problemas de la empajadita. Y luego me quedé pensando y dije Yo creo que sí, pero ya saben, la Ingrid Mala de mi lado derecho decía Ya desverde. ¿Ya acabaste? O sea. Decidimos hacerlo porque el último test de Kinsey como que les gustó. Dijeron, hagan más. Dijimos, bueno, aquí estamos. Somos todas sus esclavas, vamos a lo que ustedes quieran y aquí andamos. Ok. Pero antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y también no se olviden de suscribirse a este canal ahora mismo y a nuestro canal de vlogs que se llama Inta Vlogs. Ahora sí, comenzamos. La primera pregunta es ¿Se te presenta la oportunidad de hablar de tu pareja sin que esté presente? ¿Qué dices? Yo que la odio. La verdad que la amo y me da todo el orgullo del mundo. La verdad que la amo, pero tiene sus efectos. Prefiero no decir nada. Uf, me quejo de cómo me dejó la pasta de dientes toda destruida y que nos poníamos ayer porque la otra vez. Ay, mi amor, yo la verdad digo que la amo y me da todo el orgullo del mundo. ¿Y sabes qué? ¿Con quién? O sea, también no vas por la vida ahí quejándote de tu pareja, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que... Se te presenta, está así... Ay, ¿cómo estás así, Lali? Dios, la otra vez le dejó su pasta de dientes. Ah, sí, no. Yo pongo A. Yo también. ¿Qué cara te define mejor cuando piensas en tu novia? Ay, estoy entre la que está así... La que está excitada. O así. Yo creo que la que está abrazándose. Yo voy para el corazón. Tu pareja tuvo un día muy pesado y le urge desahogarse contigo. ¿Cómo reaccionas? Platicamos largo y tendido. Me da un poco de hueva, pero dejo que se desahogue. Le digo que mejor se lo platique a alguien más. Platicamos largo y tendido. Es que largo y tendido ni siquiera platicas tanto, pero supongamos que te gusta platicar. Dime, si estoy incorrecto, corrígeme, por favor. No, puka. Platicamos largo y tendido. Tienen una fuerte pelea. ¿Cómo se arreglan? Con sexo. ¿No? Siempre soy yo quien pide perdón. Yo nunca pido perdón. Quien metió la pata es quien pide perdón. Nos gritamos hasta de lo que nos vamos a morir y luego nos reconciliamos sin hablar al respecto. Nunca nos peleamos o hablamos racionalmente hasta que llegamos juntos a una solución. Ok, aquí es como una mezcla de todo. Sí. Hablamos racionalmente. O sea, sí nos gritamos al principio, pero no acaba el tema así. Ajá. O sea, nos enojamos y luego después de un rato nos reconciliamos sin hablar al respecto. Ajá, ese no. Pero es que sí hablamos. Sí, siento que estamos muy racionales. Sí, al final hablamos. Igual no en el momento hasta que llegamos juntos a una solución. Ok, sí, yo también creo que sí. ¿Y se pelean seguido? Muy seguido. Siempre por tonterías. Muy seguido. Y por temas bastante serios. Muy seguido. Hemos cortado y regresado varias veces. De repente tenemos una pelea, pero nos llevamos bien en general. Discutimos ocasionalmente, pero nada de otro mundo. Uy, no. Casi mundo. Pelear yo creo que no, casi no. Es que no sé si de repente tenemos una pelea, pero nos llevamos bien en general. O discutimos ocasionalmente, pero nada del otro mundo. Yo voy a poner. De repente tenemos una pelea, pero nos llevamos bien en general. ¿Cómo calificarías tu vida sexual? Yo estoy leyendo esta pregunta porque Slali no quiso, porque penosa. Hashtag. 8. Ay, siento que eso es muy íntima. Yo le pondría un 9. ¿Qué? Ya no quiero seguir con esto. Mi amor, pero ¿por qué? Pues ya debes de ser un 10 para todo. Mi amor, eso no está bien. No siempre tienes que ser un 10. Sí. Sí. Hay muchos niños que sacan puro 10 en la escuela y al final no llegan a nada. Y hay unos que sacan 6 y 10 y 5 y 2 y 7 y son muy exitosos. Pues es que tú quieres siempre ser un 10 y no contigo. ¿Tu pareja también es tu mejor amiga? No. Tengo otros mejores amigos. Sí. O sea, sí, pero tengo otros mejores amigos. Sí, sí, es mi mejor amiga. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Pocos meses, medio año, poco menos de un año, entre uno y dos años, entre dos y cinco años, entre cinco y ocho años, más de ocho años. Pocos meses, ¿no? Pocos meses. Pocos meses, pocos meses. ¡Au! ¡Júntate la cama! Sí, tú, a mi ticket. A ver, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Cómo se llaman? ¿Qué dirías? Así, échate una frase. ¿Pero qué? ¿Qué tengo que decir? Algo, algo. Es un tutorial. No hay más de nada. No hay más para trabajar. Y nos vamos hasta Japón porque aquí, Huka. ¿Huka es japonesa? Les va a hacer un tutorial de cómo mandar un beso. ¡Giminesuke! ¡No! ¡No! ¡Qué psico! ¡Tranquilo! ¡Norrioso! Es más, yo soy audio. Sí, sí, sí. Y yo, yo... Tú eres voz en off. Ok, yo soy. Esto es como la aerolínea. Ella es la... Las indicaciones están ahí. Y ya solo va a ser tú. Ok, ok. Continuamos. ¿Qué tan seguido se ven? Diario. ¿Y cuando no están juntos, hablan mucho por otros medios? Sí. ¿Creen que van a estar juntos para siempre? ¿Sí? Sí. Pues vamos viendo, ¿no? Uf. Ojalá. No creo, la neta. Qué bellito. El último siempre es el más bellito. Yo me voy por... ¡Sí! Sí. ¿Tan visto el baño? Y ya. No. Todavía no estamos ahí, pero seguro llegaremos a ese punto. Mi respuesta es... Y ya. Pero tú no, ¿sí? ¿Se cuentan absolutamente todo? No, no. Toda pareja tiene que tener sus secretos. Todo. ¡Titititito! ¡Todo! Bueno, casi. Ay, no. No todo. Sería una locura. ¡Todito! ¡Titititito! Simplemente en esta relación ya no hay vergüenza. Si quedaron de ver juntos una serie, ¿lo esperas o te adelantas? Yo tengo la respuesta que es... La espero. La otra opción es... Me adelanto. O... En general la espero, pero sí he hecho trampa. Yo... ¿Sientes que puedes contar al 100% con tu pareja? Totalmente. Casi siempre sí. Lo intenta, pero no siempre lo logra. No, no realmente. Totalmente. Ya tengo mi respuesta. Ay, salió lo mismo que a mí. Not. ¡Ay, ya sé que me jodas! ¿Cuánto tuviste tú de puntos? Son 100. Yo tuve 88. ¿Y tú? 87. ¿Por? Mi mamá, porque siempre hemos sabido que yo te amo más. Pero no importa mi vida, porque esto no es un solo gusto. Un día de todos. Divertidos, cariñosos. Saben vivir juntos, pero también separados. Ustedes son hashtag metas. Ojalá estén juntos para siempre, porque nos da esperanza a todos los demás. ¿Y tú? Dices lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. No entiendo por qué me ganaste. Yo creo que está mal. Esto fue esta aplicación. Bueno, tintins. Esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó, no duden en darle like, suscribirse a este canal, a nuestro canal de blog, seguirnos en nuestras redes sociales y llamarnos por siempre. Y los saludos para esta semana son para... Tatiana López, Olga Solís, Blanca Rebolledo, Vanessa Morán y Liber Chirilla Toconaz. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden que tienen que activar la campanita de notificación para que les avise. En cuanto subamos un nuevo video, pueden comentar y tener sus saludos en el próximo video. Las amamos, les mandamos un besote y gracias por comentar nuestros videos. ¡Suscríbete al canal!